La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La noticia le anunciaba y cuando anochecía regresaba sudoroso, junto con sus amigos la noticia comentaba. ¿Qué noticia es, Señor Jesús? Jesús con su noticia los caminos recorría. Tres años eran pocos para el fuego que llevaba, los cerros y los valles a que los caminaba. Y con su gran noticia a los lagos navegaba. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz y el amor de Jesucristo esté con todos ustedes. La Iglesia celebra hoy la memoria de los santos ángeles custodios. La vocación de los ángeles consiste, primero que nada, en contemplar al Señor en el cielo y alabarlo sin cesar. Pero de acuerdo con la Sagrada Escritura, el Señor les ha encargado presentarse ante los hombres en una forma fraternal. Esto es lo que recordamos al festejar a los santos ángeles custodios o ángeles de la guarda. Y encomendamos en esta Santa Eucaristía las intenciones de Radio Natividad y de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook, Zoom, YouTube. Por el eterno descanso de Stephen Harvey, por Eloy Méndez Pérez, por el séptimo día del profesor Fernando Lobo, el noveno día de Doris Yolanda Ramírez, por Roger Smith Ramírez Ramírez, segundo día de su cabo de año, por Nerio Severín, Pablo Antonio Amaya Gómez, cinco meses, por María Moreno de Gómez, cincuenta y un meses, por Ninfa Gutiérrez, Helio Gutiérrez. En acción de gracias a Dios, por el cumpleaños de Olga María Varela de Santander, por Gabriela Trujillo, Gabriela Sayago, Xiomara Huitrago, y por la salud del doctor Alejandro Colmenares y Belkis Vivas. En silencio ofrecemos esta Santa Eucaristía también por cada una de nuestras intenciones personales. Y para recibir lo que hoy pedimos en esta Santa Eucaristía, reconozcamos de corazón que somos pecadores, invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que con amorosa providencia has enviado a tus santos ángeles para que nos guarden, concédenos experimentar su protección aquí en la tierra y disfrutar junto con ellos la felicidad del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Todos, con amor y cariño, escuchemos la palabra de Dios. ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o has llegado hasta donde nace el mar? Lectura del libro de Job. El Señor le habló a Job desde el seno de la tormenta y le dijo, ¿Acaso alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has señalado su lugar a la aurora para que ciña a la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados, para que ponga de relieve sus contornos y la tiña de colores como un vestido, para que prive a los malvados del amparo de las tinieblas y acabe con el poder del hombre criminal? ¿Has llegado hasta donde nace el mar o te has paseado por el fondo del océano? ¿O se te han franqueado las puertas de la muerte o has visto los portones del país de los muertos? ¿Has calculado la anchura de la tierra? Dímelo si lo sabes. ¿Sabes en dónde vive la luz y en dónde habitan las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su morada o enseñarles el camino de su casa? Si lo sabes, es que para entonces tú ya habrías nacido y el número de tus años sería incontable. Job le respondió al señor. He hablado a la ligera. ¿Qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano. He estado hablando y ya no insistiré más. Ya no volveré a hablar. Palabra de Dios. Y alabamos a Dios. Condúcenos, Señor, por tu camino. Condúcenos, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuándo me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúcenos, Señor, por tu camino. ¿A dónde iré yo lejos de ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si hubo hasta el cielo. Si hubo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentras. Condúcenos, Señor, por tu camino. Si voy en alas de la aurora o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Condúcenos, Señor, por tu camino. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Condúcenos, Señor, por tu camino. Condúcenos, Señor, por tu camino. Ale, aleluya, ale, aleluya, ale, aleluya, ale, aleluya. Aleluya en el cielo, aleluya en la tierra, porque Dios nos da la vida y la luz de un nuevo día. Ale, aleluya, ale, aleluya, ale, aleluya, ale, ale, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El miércoles la Iglesia celebraba la memoria de San Jerónimo, un gran santo apasionado en la Palabra de Dios, enamorado de la Palabra de Dios. Y precisamente San Jerónimo decía, tenía una frase muy, dijo una frase muy bonita referente a los santos ángeles custodios. Él decía, Grande es la dignidad de las almas cuando a cada una de ellas, desde el momento de nacer, tiene un ángel destinada para su custodia. Grande es la dignidad de las almas. Que Dios a cada una le destina un ángel para que le guíe por el buen camino. ¿Y qué son los ángeles para Dios? Son aquellos que Dios ha creado como mensajeros, como enviados, como lo que hoy celebramos, los custodios. ¿Y qué somos nosotros para Dios? Sus hijos. Y somos sus predilectos. Tanto que ha puesto sobre nosotros un ángel para que nos custodie y nos guíe. Y fíjense entonces lo que podemos ver en el Evangelio, la referencia que hoy el Señor muestra al celebrar la fiesta de los santos ángeles custodios, o como también le conocemos, el ángel de la guarda. Dice el Evangelio, cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué nos puede enseñar el Evangelio o esta parte del Evangelio? que precisamente un ángel está dando, digamos, como el juicio, o está dando la información a Dios de los niños, de los hijos, de los hijos de Dios. Y significa que un ángel lo que precisamente hace también es estar ante Dios para adorarlo, para reconocerlo como Dios único y verdadero, pero también para hablarnos de nosotros. Y es donde entonces tenemos la misión de un ángel, que es acompañar a cada ser humano en el camino de la vida. O también es guiarlo en el difícil camino que conduce al cielo. Guiarlo. Guiar al ser humano. Y nosotros, más que todos los adultos, pensamos a veces que el ángel de la guarda es algo infantil. Y si nos damos cuenta, los niños, que a lo mejor hay en las casas, es lo que, lo primero que se le enseña de las cosas de Dios es la oración del ángel de la guarda. Y parece ser que fuese algo infantil, que cuando el niño va creciendo, el niño lo va olvidando porque es algo que se le enseña como la fantasía de que los ángeles nos protegen, nos guardan, nos cuidan. Y fíjese que, celebrando hoy la fiesta de los santos ángeles custodios, nos muestra que los ángeles nos acompañan en el camino de la vida. No hasta la infancia, sino siempre y en todo momento, los ángeles son aquellos quienes nos protegen, nos guardan, nos cuidan y precisamente nos llevan por el buen camino. Podemos preguntarnos a lo mejor, pero, ¿por qué tantas veces me equivoco? ¿Por qué tantas veces cometo errores? Precisamente porque no hemos visto a ese ángel de la guarda como a el amigo, a lo mejor no le hemos invocado, no hemos pedido su intercesión, no hablamos con él. Y entonces, precisamente porque es lo que hemos perdido en la infancia. Fíjese cuántos niños no son protegidos, guardados del mal, porque piden la intercesión de los santos ángeles desde su niñez. Pero cuando crecen, cuando se hacen adultos, adolescentes, es donde como que van corriendo peligro, tienen muchos riesgos, porque se ha dejado de incentivarles, de motivarles y peor aún, han perdido la ilusión porque han visto en nosotros los grandes que no invocamos a los ángeles custodios. Mire entonces lo que nos dice el Evangelio. El Evangelio pone la comparación del reino de los cielos a un niño. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? y pone a los niños. ¿Y por qué pone a los niños? Porque un niño evoca ternura, inocencia, sencillez, y entonces esa inocencia, esa sencillez, esa ternura que evoca de los niños, es entonces lo que nosotros debemos aprender día a día a vivir como ellos. y así practicar sus características. Pero fijémonos en algo, sobre todo los grandes, los adultos, también fuimos niños. Y eso significa de que nosotros también tuvimos esas mismas características que solemos ver en los niños. Su inocencia, su ternura, todas esas bonitas características que vemos en los niños, esa también la tuvimos nosotros los adultos, pero que la hemos perdido precisamente porque hemos perdido así como perdimos quizás la ilusión o esa no fantasía, pero la vimos como una fantasía cuando invocábamos a los santos ángeles custodios. El Evangelio de hoy nos invita a que seamos como los niños. Es decir, que todas aquellas cosas bonitas que vivimos en la adolescencia, en la infancia, son aquellas de las que nosotros debemos nutrirnos, llenarnos, para así mostrarle a Dios un alma pura como la de un niño. Pidámosle pues al Señor y a nuestros santos ángeles custodios que cada día podamos invocarles, pero que nos dé a nosotros ese espíritu, esa motivación de invocarles. ¿Por qué dejar de pedirle al ángel de la guarda todas las noches? No, que eso lo hacen solo los niños. ¿Por qué no pedirle al ángel de la guarda que cuando estamos saliendo de la casa invocarle y hacer esa bonita oración que los niños suelen hacer antes de acostarse al levantarse o al salir de su casa? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre conocido en los siglos. Amén. Pidamos al Señor por la Iglesia para que siga siendo testimonio de amor, de diálogo y de reconciliación ante el mundo. Proguemos al Señor por nuestra amada patria de Venezuela, por nuestros gobernantes, dirigentes políticos, por toda la sociedad para que busquemos el bien común y sobre todo seamos agradecidos con lo que Dios nos permite. Proguemos al Señor por los enfermos, por aquellos que sufren, por aquellos que están pasando cualquier tipo de necesidad para que el Señor despierte en las almas generosas el deseo de servirle en aquellos más necesitados. Roguemos al Señor por nuestras intenciones, aquellas que hemos puesto en este altar para que el Señor nos vea con ojos de piedad y misericordia y lo que hoy pedimos al recibirlo le mostremos a Dios cada día un gesto de agradecimiento, roguemos al Señor por la conversión, especialmente por la que por la de cada uno de nosotros para que mostremos a Dios un corazón lleno de arrepentimiento por nuestra falta, roguemos al Señor. Escucha Padre bueno nuestras súplicas, atiende a aquellas que están en lo más profundo del corazón, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él, en su mesa y amor la promesa y el perdón y en el vino y pan su corazón en su mesa y amor la promesa y el perdón y en el vino y pan su corazón cuando Señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti sé que a mi lado estás te siento junto a mí acoges mi vida y mi oración el Señor nos ha reunido junto a Él el Señor nos ha invitado a estar con Él en su mesa y amor la promesa y el perdón y en el vino y pan su corazón en su mesa y amor la promesa y el perdón y en el vino y pan su corazón oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia recibe Señor las ofrendas que te presentamos en la festividad de los santos ángeles y concédenos que su continua protección nos libre de los peligros presentes y nos guíe a la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y alabarte celebrando a tus ángeles y arcángeles ya que el honor que tributamos a los que te fueron fieles redunda en tu gloria y proclama tu grandeza pues si es digna de admiración la criatura angélica lo es inmensamente más aquel que la creó por Cristo nuestro Señor por Él adoran tu majestad todos los ángeles y nosotros a una con ellos te adoramos llenos de júbilo diciendo Santo, Santo, Santo Santo es el Señor el cielo y la tierra están llenos de Dios oh sana oh sana oh sana oh sana los ángeles cantan oh sana oh sana oh sana cantemos a Dios bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor bendito bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana los ángeles cantan oh sana oh sana oh sana cantemos a Dios santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa Francisco nuestro obispo Mario su obispo auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Stephen Harney Eloy Méndez Fernando Lobo Doris Yolanda Ramírez Roger Smith Ramírez Nerio Severín Pablo Antonio Amaya Gómez María Moreno de Gómez y de todos los que han muerto en tu misericordia admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios nuestra Señora de la Consolación San José su Esposo los Apóstoles Santa Teresita del Niño Jesús y nuestros Ángeles Custodios y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes cantemos el Cordero de Dios Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas, que quitas el pecado ten piedad, ten piedad ten piedad de nosotros Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas, que quitas el pecado ten piedad, ten piedad ten piedad de nosotros Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas, que quitas el pecado danos, 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 danos danos la paz danos, 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 danos danos la paz aquí está Jesucristo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo custode y guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan y la sangre de Cristo Las personas que no pueden comulgar van a repetir esta oración. Señor Jesús, Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. 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 De rodillas yo caigo al contemplar Tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, Tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a Ti, Señor Jesús, mi Salvador. Amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a Ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a Ti. Dueño y Rey del Universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido, que el día cuando Tú me llames sea como hoy. Para mirarte a los ojos y poderte decir, que cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a Ti, Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a Ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a Ti. En presencia de los ángeles, cantaremos Dios nuestro, tu alabanza. Señor, tú que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de nuestro Redentor, condúcenos por medio de tus santos ángeles al encuentro glorioso con Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 En tus brazos guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente y lléname de paz Madre, 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 madre Madre, 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 madre Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén